Puedo sentir si algo va mal Puedo escuchar, puedo aceptar Puedo aguantar tantos dolores Y puedo hacer que te enamores Y reír cuando en verdad quiero llorar Sé perdonar, reconstruir y equilibrar Para seguir Sé despertar cada mañana Como alguien que te ama Y correr aunque no pueda caminar Pero hoy no me siento tan fuerte Pero hoy no me sé defender En los días yo curo tu alma Esta noche mi amor, cúrame Necesita que abrace su vida Esta mujer Iluminar cualquier lugar Puedo cantar, puedo cantar Hasta sanar Puedo abrigar tus ilusiones Hacer mías tus pasiones Puedo amarte para luego Puedo amarte más Pero hoy no me siento tan fuerte Pero hoy no me sé defender En los días yo curo tu alma Esta noche mi amor, cúrame Necesita que abrace su vida Esta mujer Necesita sentir Que la amas aún Que este hombre aquí Estará junto a mí Cuando apague la luz Pero hoy no me siento tan fuerte Pero hoy no me siento tan fuerte Pero hoy no me siento tan fuerte En los días yo curo tu alma Esta noche mi amor, cúrame Necesita que abrace su vida Esta mujer Necesito que abraces mi vida Necesita que abrace su vida